Hola Cámara Youtuber, bueno aquí tenemos el Samsung Galaxy Fame S6810 En este video les enseñaré cómo configurar la cámara de este teléfono Este teléfono viene con dos cámaras, viene con la trasera y viene con la frontal La configuración de esta cámara es muy sencilla Lo que me refiero para configuración es cómo definir sus resoluciones de acuerdo a lo que vaya a utilizar Entonces ingresamos aquí a la cámara Automáticamente al ingresar a la cámara normalmente nos sale en esta función Es decir, en la función de fotografía como podemos ver a este lado Y si queremos pasar a video se pasa para otro lado Acá arriba tenemos la opción para cambiar de trasera a frontal Y básicamente la mejor configuración que le podemos dar a esta cámara es su máxima resolución O la resolución de acuerdo a lo que vamos a utilizar Si estamos utilizando la cámara como fotográfica para guardar momentos importantes Lo ideal sería mantenerla en su máxima resolución La cual podemos ver aquí que es de 5 megapíxeles la trasera Y en el caso de que vamos a tomar de pronto fotos que vamos a estar subiendo a nuestras redes sociales A través de nuestro paquete de datos Lo ideal sería utilizar la de 3.2 megapíxeles ¿Por qué? ¿Por qué no utilizar la máxima? Si utilizamos la máxima pues por un lado se tarda más en subir O consume más datos más ancho de banda Y además Facebook o las redes sociales normalmente siempre nos reducen la foto A una resolución menor para almacenar en sus bases de datos Así que ¿para qué gastar datos si a la final nuestras fotos van a ser reducidas Un poquito de tamaño allá en las redes sociales? Entonces básicamente lo más importante es configurar la resolución Tener el ISO en automático Calidad súper fina Y otra cosa muy importante es configurar Si entramos nuevamente aquí por configuración Bajamos completamente y le decimos aquí en almacenamiento Tenerla en esta opción Tarjeta de memoria ¿Por qué? Porque así todas las fotos quedan almacenadas en nuestra tarjeta de memoria Y no en el teléfono Así no consumimos el espacio disponible del teléfono Que normalmente utilizamos para aplicaciones Estas son básicamente las configuraciones para la cámara trasera En el caso de que queramos tomar fotos Y en el caso del video Pues obviamente utilizar la resolución mayor Que es esta acá Para este caso es una resolución de Sus resoluciones de 640x480 Y mantener también en este caso el flash desactivado A no ser que vayamos a tomar de pronto video en la noche Si lo activamos y iniciamos a grabar Podemos ver que inmediatamente el flash mantiene encendido A medida que grabamos el video Esta es una opción muy importante en el caso de que vamos a tomar fotos De pronto en tomar video en la oscuridad Otra recomendación muy importante Cuando vamos a tomar fotos Mantengamos también el flash apagado O el flash desactivado Muchas veces estamos en el día Y estamos con el flash activado Y estamos de pronto malgastando el flash O cuando vamos a tomar fotos en áreas como grandes De pronto en un concierto O estamos en un estadio El flash hay que desactivarlo Porque el flash es algo que se debe utilizar únicamente Si el objeto o la persona se encuentra cerca Y de esta manera la luz se va a reflejar en ella Y regresar al teléfono Pero si estamos en un estadio o en un concierto Ese flash nunca va a llegar hasta allá Hasta el fondo O nunca va a llegar al fondo del estadio o del escenario Entonces estaríamos gastando nuestras pilas Que podemos utilizar para seguir tomando más fotos En un flash que nunca será utilizado O tendrá ninguna mejora en las fotos que vamos a tomar En cuanto a la configuración de la cámara delantera Ingresamos a ella Y las configuraciones son también fáciles La cámara delantera no tiene mayor cosa que configurar Ya que normalmente es una cámara que tiene menor resolución En este caso no tiene opción para seleccionar resolución Y básicamente es también estar seguro De que estén observando en la tarjeta de memoria Eso es básicamente las configuraciones más importantes A tener en cuenta de nuestra cámara La configuración de la cámara Otras opciones aquí importantes Es de pronto mantener un disparo único O en el caso de que queramos tomar fotos panorámicas También la podemos hacer Esta cámara, este teléfono Porque no tiene y no tres opciones Que es disparo único panorámico Y detección de sonrisas O compartir fotos En el caso de lo que queramos hacer automáticamente con Picasa Y eso fue todo por este video Muchas gracias por ver el video Los invito a suscribirse a mi canal